El futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dijo que más tarde o más temprano participará en un filme, pero comenzando con cosas pequeñas. En una entrevista concedida a la marca de ropa portuguesa, Sacor Brothers, Ronaldo de 31 años reconoció que le atrae a participar en alguna producción cinematográfica en la meca del séptimo arte, Hollywood. ¿Por qué no? No es mi objetivo de momento, pero ya tuve ofertas, aunque por mi agenda es muy complicado, pero no cierro las puertas. Es un área que me gusta, destacó la estrella del Real Madrid. Ronaldo no se puso una fecha para su jubilación como futbolista, señaló que dependerá de sus condiciones físicas y psicológicas y confesó cuál es su gran meta en la vida. Que el nombre de Cristiano Ronaldo sea eterno y después pase a mis hijos.